¡Gracias! Tú y yo fuimos a pasear, te comiste las acitunas y te caíste al mar. Qué calor hacía aquel día, tú y yo fuimos a pasear, te comiste las acitunas y te caíste al mar. Bosques, bosques, bosques en el bosque. Que calor que hacía aquel día, tú y yo fuimos a pasear Te comiste las aceitunas y te caíste al mar Que calor que hacía aquel día, tú y yo fuimos a pasear Te comiste las aceitunas y te caíste al mar Bosque, 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 en el bosque